Hola, por si no me conocen, me llamo Daniel Vásquez. Comencé mi primer videoblog el 24 de febrero del 2020, el cual fue acerca de mi comunidad Copiasla Clascala. La verdad, me sentí inseguro de hacerlo al primer momento, pero siempre hay un comienzo. Quise hacer videos para que los turistas que lleguen a este lugar sepan qué pueden hacer o a dónde ir, y uno de estos lugares es las hamburguesas de El Grillo, el mejor lugar donde preparan la comida rápida, desde hamburguesas, papas fritas, hasta sincronizadas, todo a un buen precio. Continuando con mi comunidad, hay un lugar llamado La Cerrada. En este video hablé un poquito más sobre nuestra relación con mi esposa. Respondí a algunas preguntas que nos mandaron a través de Facebook sobre nuestra relación. Conociendo a más lugares a los cuales visitar, está Ninis Charly, una cafetería-restaurant de excelente servicio. Un lugar para ir solo o acompañado con la familia, a cargo de Doña Digna y Don Carlos. En esta ocasión, nos fuimos a probar lo más rico y lo más pedido por los clientes que llegan a este lugar, y cabe resaltar que para ser la primera vez que fui, me quedé con ganas de volverlo a visitar. Luego llegaron las malas noticias. El COVID-19 llegó a tierras mexicanas. Entrevisté a varias personas de la ciudad de Rafael Lara Grajales, entre ellos estudiantes, para ver cuál era su reacción a este tema y cómo la afrontarían. ¿Cuáles eran sus creencias de todo esto antes de que se normalizara? En estos días, muchos youtubers estaban ayudando a la gente dando despensas. No me quise quedar atrás, y aunque no monetizo aún mi canal, no fue impedimento para hacerlo en compañía de mi esposa. Las juntamos, las armamos, compramos a negocios locales, y entregamos de todo corazón a todas las personas que lo necesitaban. Fue un acto que seguramente volvería a serlo. Semanas después, mi canal llegó a los 100 suscriptores, y fue una gran emoción, que incluso hice un video especial en el cual realicé mi propia placa. Es sinónimo de que las personas que les gusta mi contenido, no creí tener el apoyo de toda esta gente que me ve a través del monitor. Muchas gracias a todos. Como motivo de celebración, rifé un tatuaje entre todos los suscriptores mediante una ruleta. Entre ellos ganó uno llamado Javier. Fue mi primer gift away del canal. El ganador seleccionó un tatuaje a su elección. En compañía de The New Virus Tattoo, hicimos lo prometido en una realidad. Seguí con los videos dentro de mi comunidad, y en esta ocasión fui acompañado con mis amigos, para degustar a un restaurante llamado Chilorio, a cargo del chef Joel Martínez, donde se preparan exquisitos platos especiales, como tortas, alambres, tacos, árabes y quesadillas, igual a un excelente costo. Hubo un tiempo en internet donde una aplicación llamada Randonautica que te mandaba a varios lugares misteriosos, y no nos quisimos quedar con las ganas de experimentar si era real o no. Así que lo averiguamos, y la verdad nos llevó a un lugar muy extraño y abandonado en medio de la nada. Fui a grabar a un hermoso lugar donde hacen bellos arreglos florales, igual ubicado en mi comunidad, llamado Florería Plau. Juntos hicimos una colaboración para dar a conocer sus productos, para dar a conocer sus bellos arreglos. De igual manera regalamos algunos arreglos florales, quienes participaron en nuestra dinámica vía Facebook. Fue increíble la experiencia. Llegó agosto, y es cuando se acercaban días de celebración de fiestas patronales, en mi comunidad y alrededores. Pero con la enfermedad aún existiendo, no se llevó nada igual como los años anteriores. Visitamos la ciudad vecina Huamantla, Tlaxcala, y las calles estaban vacías por la noche. La noche lluviosa, los caminos sin tapizar, como se ha llevado a cabo anteriores años, todos esperemos que para el otro año esté mejor. De regreso, esta vez para resaltar algo que es patrimonio de mi pueblo, el famoso desierto de Huamantla, que está ubicado a las afueras. En este video, doy paso a paso cómo llegar a este grandioso lugar, en el cual muchos creían ya extinto, pero al ir, nos dimos cuenta que aún existe, aún podemos disfrutar del paisaje que nos rodea, sentir la arena en nuestras manos, correr y divertirnos como niños. Visité en compañía de mis amigos, un lugar que está abandonado, e incluso embrujado, que es la Hacienda de San Isidro. Esta ya se hace abandonada, desde hace algunos años. En este lugar, en el cual está ubicada a las afueras de Copiazla, y camino a Rafael Lara Grajalest, se dice que dentro se halla un tesoro, el cual nadie ha podido encontrar. Muchos aquí, también hacen varios rituales, con actos de brujería, y que no es recomendable visitar de noche, pues te sacaría un buen susto. En otro video, conocí a un gran artista, de origen tlaxcalteca, mejor conocido como Seven Art, un joven talento, que hace un gran trabajo, a la hora de dibujar. Me encantaron sus obras, y el nivel de detalle, es impresionante. Lo que me hace pensar, que no cualquiera está hecho, para hacer trabajos tan increíbles. Sin duda, en un futuro no muy lejano, volveremos a saber de él. Después hice un blog, en el cual sí a trabajar, dentro de una polificadora de agua. Está ubicada en la comunidad. En donde por fin supe, cómo es el proceso de polificación del agua, para nuestro consumo. Asimismo, viví la experiencia de ser un repartidor, y la verdad y respeto, para todos los trabajadores. Yo recorrí otras zonas de Tlaxcala, entre ellas, está la ciudad de Huamancla, un gran lugar, donde hacen muéganos artesanales, con más de 120 años, de sabor y tradición. Ellos son muéganos martínez. Me quedé con un gran sabor en la boca, de probar un rico muégano, recién salido del horno. Fue una bonita, y agradable experiencia visitarlos. Recorriendo más partes de Tlaxcala, llegamos a Istenco, esta vez para grabar en una panadería artesanal, que aún prepara pan a horno, para grabar la elaboración de ricas hojaldras de pan de muerto, que por cierto, fue también la primera vez en que hago esta actividad. Muy buena esta experiencia. Estamos en Huamancla nuevamente, esta vez para ir al mercado de temporada. Aquí es donde puedes ir a recoger mercancía de temporada, como es la flor de cempasúchil, calaveritas de chocolate, azúcar, amaranto, el pan de muerto, los adornos de todo tipo, para las ofrendas, y para decorar. Viví una gran experiencia a más de 100 metros de altura, en un pueblo llamado Emiliano Zapata. Igualmente está dentro del estado de Tlaxcala, una actividad despejada al aire libre, paisajes hermosos, vistas muy increíbles, que te encuentras contigo mismo. Aquí te vienes a desconectar de la sociedad. Esta experiencia es increíble. Ya en diciembre de regreso en mi comunidad, fuimos a comer a locales cercanos. Uno de ellos es la taquería Los Trompos, con quien fui en compañía de mi esposa y mi amigo. Pedimos unos taquitos, alitas y burritos, los cuales estaban muy buenos, y todo con un gran precio. Por último, conocí a un gran amigo, el cual se llama igual que yo, que tiene el gran talento para cantar. Su inspiración lo hizo concursar en un gran show, llamado Tengo la Voz, de lo cual fue seleccionado dentro de los 20 mejores, en el tanto, en un evento que se llevó a cabo en México. No hay duda de que si sigues tus sueños, puedes llegar a lograr grandes cosas. Para finalizar, este año estuvo lleno de experiencias increíbles. Conocí a personas increíbles, y los amigos en este canal crecieron. Si éramos 100 y estaba contento, ahora que somos más del triple, soy feliz, y estoy lleno de entusiasmo y empeño, con dedicación para que el próximo año sea mejor, que seamos más, y compartamos muchas experiencias. Desde aquí, les deseo un próspero año nuevo, y que sea lleno de nuevas oportunidades, y lleno de bendiciones. Muchas gracias por estar suscrito al canal, por compartir el video, por dejar tu like, por dejar cada comentario en todos los videos. En verdad se agradece. Yo soy Dani, y nos vemos el próximo año con un nuevo video. Hasta pronto. ¡Gracias!